Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con usted... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este vídeo. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente vídeo. 3, 2, 1... ¿Qué tal amigos? Yo soy Black Hawk. Este es la review de nuestro vídeo de la serie habitual Loki y en este caso nos toca hacer la review y análisis cuadro a cuadro del episodio número 3 que ha sido muy muy bueno. Bueno, nos llevo justamente a un mundo muy particular, justamente todo el rollo se centró en la relación entre Loki y Lady Loki, de cómo es que llegan a tener ese contacto. Me gustó, pues no digo que sea, digamos, yo prefiero hacer como que este episodio, como se dice, no lo llamemos relleno, como que va de transición, ¿cierto? De pronto lo que pasa es que este episodio ya lo sentí que todo lo bueno va para el final, que es donde se va a poner lo mejor. Es un episodio que básicamente vamos a ver como esta interacción de Lady Loki, como donde vamos a conocer un poco más de las intenciones de lo que está ocurriendo. Luego va a haber un cambio de Tlerka porque hay muchas situaciones que se explican propiamente por el episodio hasta que finalmente terminan varados en una época futura un poco diferente. Esa interacción entre los dos personajes, nos dejan entender mucho la cuestión sexual de cuando, bueno, cuando están dialogando los dos personajes de cómo hacen sus relaciones. Esa parte como cuando estás en un momento de calma que están como dialogando. Luego están los momentos de acción bastante interesantes, muy movido. Se continúa la historia en la parte donde veníamos justamente de toda la acción que venía con los operativos de la TUEA, Loki, y bueno, vemos esa opción. Esa opción hasta que finalmente vamos a ir poco a poco conociendo una revelación importante que puede de pronto volar la cabeza a muchos porque pues ya teníamos que empezar a tener esa concepción de cómo se está construyendo esta cuestión de la línea del tiempo. Entonces, eso es lo que aporta mucho esta serie. También vamos a ver que se va a representar un periodo de tiempo justamente muy específico que es el 2077. Un mundo en el cual van a caer como una especie, lo que me da la impresión, no lo entendí muy bien esa parte, me tuve que verlo una oiga otra vez. Pero más o menos va a entender de que llegan a un mundo como colonial y allí se desarrolla unos hechos donde se va a destruir como la colonia, no? Entonces, ahí en ese proceso donde van a tomar una, como se dice, una nave de escape luego que se les va a estropear un aparato importante donde van a estar haciendo estos respectivos viajes. Entonces, va a jugar un punto a favor y en contra de ellos por un punto a favor para Loki porque se va a saber un poquito más, una aproximación a la, a los motivos de la, bueno, a la verdad de lo que vendría a ser el villano. Y por otro está la otra que es, que quedaron en un momento complicados como que están al borde de que sean condenados por la destrucción de ese planeta en el futuro. Y bueno, y todo ese rollo que ha marcado la, la entrada de estos personajes. Entonces, para mí que es un, es un, de pronto lo único que de pronto, porque de pronto no me llamó la atención como los dos primeros, de pronto porque es un poquito de transición. Entonces eso, yo de una vez le digo que es un episodio de un 8-2, pero no es malo, es muy bueno, de hecho, no va, solo va un poquito, pero es normal, en la serie siempre va así, como una curva. Como cuando un ciclista está ascendiendo en una, en una pendiente que luego siempre sube, luego un poquito como un repecho bajito, baja y luego sube, repecho sube hasta llegar a la cima, ¿no? O a veces cuando que terminan bajando hasta el final, cuando al final es una trama, no es comprensible en algunos casos. Bueno, básicamente, pues aquí nos cuenta sobre la historia de Loki, donde está persiguiendo la variante, aquí ya conocemos finalmente que se llama Sylvie, aquí ya sí es el nombre. Y mencionan que, oh, por cierto, esta variante de Loki, de hecho, simplemente Loki, pero decide cambiar su nombre, porque ella ya no lo quiere saber de su antiguo nombre, o sea, por eso se llama Sylvie, ¿no? Justamente, estos aparecen escapando la TVA, aquí son confrontados por Reslayer, o obviamente con el famoso aparato, la table temporal, o TEMPAD, como la quieran llamar, a un planeta que se llama Lamentis I, en el 2077, una luna que pronto sería aplastada por un planeta, ¿no? Bueno, eso básicamente es ese rollo, bueno, ambos no pueden escapar, porque resulta que este aparato se había quedado sin energía, estropeado, de inventar una fuente de poder, para eso recurren a una ciudad de la colonia de este planeta, o luna, como lo quieran llamar, que obviamente tiene que coger un tren, usa ese rol de buscar el amo, el disfraz, el engaño, les va a servir muy importante, es muy importante en esta parte de la historia, obviamente se dan cuenta, o les informan que la nave está a punto de escapar de esta luna, y obviamente, con el fin de desviar el poder, y poder recargar la TEMPAD, porque el poder que se menciona ahí, para que puedan pasar, o como lo digamos, de saltar de línea temporal, sea del pasado, presente o futuro, requieren ese aparato, obviamente, aquí hay unos hechos un poquito, digamos que lo hace un poquito relajarse el episodio, por eso el momento que van en el tren, por ejemplo, el caso de Loki, cuando se embriaga, y hace que éste sean descubiertos sin querer, o sea, a pesar de todo el plan, es como si, como que si, no le pusiera atención al plan de todo lo que está sucediendo Loki, ¿no? nuestro querido Loki, y obviamente, eso va a llevar a que, pues, como que sea un momento crítico, precisamente para ambos, y de ahí, precisamente, es cuando se estropea, en medio de una pelea, cuando son descubiertos, el aparato, ¿no? obviamente, esto es lo que yo quería resaltar, bueno, ya la primera parte de la edición, spoiler, ya más o menos, como da la cosa, bueno, y obviamente, aquí ya es la revelación de la historia, ¿no? entonces, es un episodio que yo lo siento, como, como se dice, normalito, pero, es un episodio que simplemente necesitamos, como cuando uno necesita un repecho antes de subir a la gran cúspide, hagan de cuenta que es el Alpe d'Huez, cuando estás en el Tour de Francia, y entonces, ¡ay! que pesado, así, o sea, que, si, hay veces que se necesita eso, pero, pero, afortunadamente, hasta ahora, no, no, no te has recurrido a otras cosas, que, que no te congiena a presentarlo, de una manera un poco, que vaya impicada, ¿no? simplemente, todo, todo, toda serie tiene eso, ¿sí? para, para el convenciente, algunas series, de pronto, hasta les cuesta contestar ese, ese logro, hasta un cuarto o quinto episodio, ¿no? incluso, a veces terminan, eh, salvando una serie, cuando está, como, regular o mala, al final de uno, de, de los últimos dos o tres episodios, pero, en este caso, no sucede así, sino que, va de una manera que la serie ya va impactando, y entonces, obviamente, es, aquí, entonces, bueno, volviendo ya a la canción de Spoiler, obviamente, recordemos que esta, este, esta review, siempre va a tener esta viñeta aquí, ustedes se encuentran abajo, de Spoiler, y por cierto, den like, suscríbanse, compartan este video, y recuerden que, si quieren seguir viendo la review, tienen que suscribirse, compartir, y dar like, y no olviden, de estos tres loguitos, que ustedes ven ahí, que son parte de la familia de mis canales de Accios Digital, Coming Juniors, que es el logo que ustedes encuentran, en la esquina, a mano izquierda, sí, parece que, que aparece con una bolita azul y roja, y que acompaña al lado, a mi logo, de Archer, más del 616, nuestro canal secundario, que es este, obviamente, eso es para que les recuerden, donde me pueden encontrar, y ahí, donde ustedes ven, en la ventanita, donde dice, redes sociales, ahí están todas las redes sociales, que se alcanzan a distinguir, bueno, y recuerden que, igual, esas están en el canal, bueno, volviendo ya, obviamente, a la historia, entonces, aquí vamos a tener, una historia muy interesante, entonces, nos, eh, Silvia, Silvi, le está contando a Loki, que, la TVA, la TVA, eh, todos sus empleados, no fueron creados, como según ella, dice, según esta versión, porque, hasta ahora, podemos decir, que es la versión, de un criminal, no nos está diciendo todo, o sea, pues, como usted sabe, es el amo, es la mentira, es un, es un dios de las mentiras, pero, a la vez, podría ser, la gran revelación, o sea, que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, atentos, porque se están jugando con el tema, entonces, aquí nos está diciendo, que, la TVA, está compuesta, completamente, de variantes, o sea, aquellas que han sido removidas, que no tienen lugar, eh, en las alteraciones temporales, los colocan, les lavan el cerebro, seguramente, creo yo, y pasa a ser una función de, de la estructura, de, de, los funcionamientos de la Sagrada Línea de Tiempo, supongo que esto debe ser, precisamente, la determinación que debió tener los guardianes, yo creo que es mi teoría, que esto lo han tenido que hacer desde, desde, desde la eternidad, precisamente, mi teoría, que eso tiene que tener sentido, para, para que la línea temporal, no sea destruida, o, multiplique, como, multi, como una especie de multiverso, por eso es que, en, en la serie, nos hemos explicado, sobre todo, mis minutos, que, anteriormente, hubo una serie de, acontecimientos cataclínicos, que ya habían alterado, la, la Sagrada Línea de Tiempo, no, no vamos a decir que es una especie de Secret War, pero, es una, es un evento, que, de, de alguna manera, se puede parecer a eso, sí, como el de los cómics, pero, esto es un evento que, simplemente, lo menciona, pasó mucho tiempo, y, lo que hicieron los guardianes de Tiempo, fue eso, entonces, eso es lo que me gusta que, que, nos ha mostrado, en los dos, sobre todo, en el primer episodio, lo ha condensado, y, en lugar, de ser creada, esta, este tipo de, problemática, no, bueno, al mismo tiempo, pues, bueno, aparte que, la teoría está compuesta por, por valiantes, o sea, estos son gente que, han sido sacada, obviamente, sus alteraciones temporales, en lugar de que estos, fuesen creados, por los propios guardianes, del tipo, como afirmó Movis, o al menos, Movis, se supone que él cree eso, yo tengo una teoría muy bien, y es que, Movis, es el único, que, que, no es, para, para, por lo menos, espero, que no sea el antagonista, Movis, se me vio, pero, no lo voy a descartar, al final, por todo el rollo, de la forma, en que está tratando de abordar la investigación, por la forma, que requiere, a Loki, no, pero, no lo voy a descartar, porque, si lo podemos, si lo, si lo descartamos, entonces, no tendría sentido, como, bueno, la palabra, no, obviamente, si ponemos a, lo, a, vamos a suponer, que si, Movis, es el responsable, fingiendo, todo lo que está viendo, entonces, estamos viendo, la cara, de la, detrás de la moneda, detrás de los acontecimientos, si han estado persiguiendo, alguien equivocado, por otro lado, tenemos, a, a nuestra querida, jueza, que, por cierto, es, la mismísima, Rabona, Lexus, Reims, Leijer, obviamente, la conocen, como, la, la, el interés, amoroso, del super villano, Kang, no, aquí, en ningún momento, vamos a decir, que, que aparezca, Kang, solamente, que tenemos, en cuenta, que, esa es la mejor conexión, que tiene, con el villano, de, el hombre, hormiga, y, la avispa, la próxima película, la tercera entrega, y, y eso, por ahí, yo creo, que va a ir, muy poco a poco, hasta el final de, de las series, aquí vamos, aquí, simplemente, ya hemos visto, que aquí hay un, un grupo, una especie de, llamémoslo así, conspiración, cósmica, en un, en una serie, de, acontecimientos, que pueden abarcar, desde los, desde los confines, del origen del universo, hasta el final del universo, como, va contada, la línea temporal, y luego, de como, estaba, como, una especie de rueda, va, y se repite, se repite, y se repite, pero, bueno, eh, obviamente, eh, bueno, aquí nos están dando a entender, que, que, de todas maneras, si hay unos guardiános en el tiempo, entonces, yo, por lo menos, yo, sospecho, de momento, mi perfil principal, es Rabona, mi otro, eh, bueno, en el caso de, de, por ejemplo, que tenemos hasta ahora, bueno, Casey, el personaje más ingenuo, de los, de los que aparecen, en el famoso recepcionista de la TVA, es otro, me parece que, aunque parezca la figura más ingenua, las personas ingenuas, a veces, sin mostrar muchas cosas, al final, terminan sorprendiéndonos, entonces, es otro personaje, que hay que tener en cuenta, pero, igual, son, son fichas a jugar, Rabona, pues, aparte de su relación en los cómics, aquí, simplemente, es otra versión, puede ser una variante, de una persona común y corriente, de alguna línea temporaria, alterna, puede ser de alguna, bueno, en los cómics, era una, miembro de la realeza, puede ser de la época medieval, o puede ser del siglo 40, como en los cómics, y, por otro lado, también tenemos, por ejemplo, la cazadora Hunter C-20, B-15, que es el personaje, esta, monenita, actriz afroamericana, que es la cazadora de alto rango, yo creo que, también, es otra opción, pero, igual, está el tema de que Lady Loki, está tratando de liberar a estas variantes, ¿no? Entonces, yo digo, aquí, ¿quién sería el verdadero responsable? Bueno, por otro lado, aún así, todavía falta, el papel de Richard Grant, que es el papel, creo que, definitivo, yo creo que este es un personaje, que se lo van a guardar para los dos últimos episodios, no sé, me da la impresión, entonces, eso es una historia, ¿no? Entonces, por eso, yo igual, por eso les explico, que este es un episodio, que lo sentí un poquito, normalito, pero, porque yo sé que, el siguiente episodio, el cuarto, va a haber una gran relación, de cara a lo que va a ser el quinto y el sexto, entonces, no nos, o sea, digamos, es como, es como ese repito, va, luego va a ser objeto, y, obviamente, luego, luego, al final, vemos esta, esta aparente colaboración entre Sylvie y Loki, pero, ya, tenemos que tener en cuenta que, que hasta ahora, los únicos villanos son, variantes de Loki, ¿no? O el, la variante, o el variante, o la variante, entonces, como están jugando muchísimo, la confusión del tiempo y el espacio, entonces, juegan con ese tema, de la, de la forma de cómo plantear teorías, de pronto, yo estoy seguro que, digo una cosa, hay otro personaje, que, en el próximo episodio, va a hacer cosas contrarias, a lo que yo dije en la teoría, y eso es curioso, obviamente, sucede, porque, la serie va con eso, bueno, eso, básicamente, bueno, vamos a pasar justamente, bueno, ya les dije que les haya puesto 8 o 2, ¿no? pero, son cosas que se necesita mejorar, pero, no es que sea malo, había venido de un 10, o un 9, y luego un 8, no, yo creo que, eso es solamente un, como se dice, un, un, un repetito, como le decimos en, en el ciclismo, o los que hacemos, o los que hicimos en un, digamos, vamos a ver ahora sí, vamos ahora sí, a ir analizando un poco el episodio, bueno, aquí, bueno, aquí, aquí hacen un recalco, de lo que hemos visto, en los anteriores de episodio, bueno, aquí ya hay que dejar toda la cuestión de la publicidad, bueno, aquí recordamos justamente, una escena donde, bueno, aquí comenzamos la escena, donde vemos a, a Sylvie, entablando conversación, con una variante, que está en algún, bueno, de hecho, es uno de los pocos, como, agentes temporales, que ella ya conocía, ¿sí? aquí nos da a entender, que ella conocía, a la cual está jugando, utilizando su encantamiento, para, 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 para sacarle recuerdos, pero que es cuando nos dan, la gran revelación, justamente, de que, el persona, que, el personaje de esta gente, realmente, originalmente, ella era una variante, por eso está usando, los recuerdos, para hacerla, revelar un, un, un rol, que tenía, dentro de la TVA, empieza a jugar con, con varios momentos, mi hermano, le hace recordar, que ella, supuestamente, estuvieron en, en el momento, en el pasado, en su línea temporal alterna, y es probable, que en el, en la, en el, en el, el canon, de la, del universo principal, de la, del UCM, tenga ya, obviamente, su versión original, o sea que, así ella sea un agente, su contraparte principal, debe existir, ya en algún punto, del, del siglo, no sabemos, qué personaje sea, de esta gente, aquí ya cambian, otras al escenario, y aquí otra vez, intenta como medio, bloquear la mente, la, 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 la miembro de la TVA, esta variante, o al menos, lo que se cree, que es una variante, y aquí ya, podemos detectar, justamente con esta escena, la intención, de, no la intención, perdón, el momento en que, eh, Sylvie está, utilizando su encantamiento, para revolver como su, su ventre, ¿no? entonces, aquí ya vemos, algunas escenas, donde están, aparecen, algunos, estos, dentro de la, y lo que vimos, en el anterior episodio, obviamente, en el, en ese año, en el que están, en el famoso, 2060, 2055, donde está, el último, el último acontecimiento, cuando, lo que escapó, por el, por, por ir en búsqueda, de, Sylvie, ¿no? Vamos buscando, de los logos, aquí vemos, otra vez, volviendo a la misma, TVA, la misma, Lady Loki, de alguna manera, volverá, a la, a la, a la base, logra, a ver, se dan, en los guardias, de la TVA, aquí Loki se da cuenta, que ha vuelto a la, a la oficina, y busca tratar, de enfrentar, llegar, a, a, ante de la propia Lady Loki, bueno, aquí ya tratando, este como que trata, de, 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 de hablar con ella, a pesar de que, siente que, él es como una amenaza, o una carga, empiezan a pelear, en el momento, se haga, Lady Loki, y, y, ya obviamente, aquí encontramos, a Rabona, justamente, porque acaba de encontrar, a Loki, a, bueno, a los dos Lokis, para, se prepara a detenerlas, hasta que finalmente, aquí es, pichan el, el botoncito, del, del aparato, que aquí es cuando, se ha tirado, y los manda a un mundo diferente, y que ha estropeado, y se han dado cuenta, que requiere, una, como lo llamaríamos, una fuente, de energía, y, se da cuenta, que, cayeron a un mundo, que está en peligro, de ser destruido, ¿no? Bueno, aquí, obviamente, conocemos el nombre, del planeta, o colonia, no sé, si esto es, si esto es una colonia, de la tierra, en el futuro, o simplemente, es un planeta, obviamente, de pronto, aquellos, no, obviamente, como todos sabemos, no todos conocemos las cosas, pero aquellos que, de pronto, tengan el conocimiento, de qué es la mente, y sube en los cómics, nos puede hacer una referencia, posiblemente, sea alguna de las referencias, a los cómics, ¿no? Y, justamente, esto coincide, en el año 2077, del futuro, del universo, de la línea, de la Sagrada Línea, del tiempo, ¿no? Aquí ya se da una cuenta, que realmente, el planeta, es que se está despedazando, de hecho, aquí se menciona, la luna, ¿no? Clara, obviamente, lo que está sucediendo, bueno, aquí es cuando están escapando, y aquí, al menos, ya como que trata, de interactuar, bueno, aquí ya, obviamente, trata de hablar, de que, por qué la sigue, por qué es, bueno, ustedes saben que, entre dioses, la, y más, que son, que son contrapartes, entre sí, como que, como que, quiere hacer, el lado solo, que el otro es una, una carga, una moléstica, y todo, y todo, y todo, trata de saber, por qué, lo que yo explicaba, en el video anterior, lo que aquí llega, justamente, pues, para tratar, de como, como, no como convencerla, como lo diríamos, está tratando, de acercarse, para hacer, pero, por qué está pasando esto, por qué, por qué su contrapaso, su yo, digámoslo así, de acción femenino, está haciendo todo esto, ¿no? Entonces, quiere saber por qué, y obviamente, ella también está buscando, utilizar su persuasión, para ver, qué puede hacer aquí, y si esto, le conviene, para, para regresar, bueno, aquí ya, obviamente, están, este mundo, por cierto, la mentis, uno, es una especie, de mundo minero, un mundo minero, van a entender así, finalmente, logran a un acuerdo, para ver si logran escapar de este mundo, así que, deciden llegar al pueblo más cercano del planeta, lo ven abandonado, y luego se acercan a una casa, de lo que aparentemente es la vivienda, de una persona, que es esta casa, obviamente tratan de hablar con la señora, que está en esa vivienda, a ver qué información tienen, y lo más curioso, es esa escena, que lanzan al Lady Loki, bueno, el otro, el otro Loki, el principal protagonista, de 2012, bueno, va, usa su magia, bueno, digamos, no magia, encantamiento, bueno, sí, magia, encantamiento, como quieran llamarlo, usa la pañencia, del esposo de la señora, que en la casa, para lograr, encontrar información, y esta con tremenda arma, sale, y el otro, ah, no sé qué, y aún así le disparan, de alguna manera, la señora sigue amenazándolos, con tremenda arma, pero solamente buscan, nuestros puestos, sin hacer un, y ya obviamente, la escena del tren, ese, esa que es la partecita, donde comienza realmente, la parte que digamos, como que se siente, como, como que, como, en ese repecho, no, o sea, que descansa, como que, pues muy relajado, se siente, porque simplemente, aquí lo que vamos a ver, es la forma, de subirse al tren, para llegar hasta la, el arca, que es la nave, que es la evacuación, de los colonos, bueno, aquí más o menos, ah, bueno, aquí, ya vemos la escena, ya desfrazados, otra vez para entrar, le, le, utilizan su magia, para engañarlos, a los guardias, y aquí ya estando, en este tren, es cuando vemos a un Loki, embriagado, como se dice, borrachito, y obviamente, el personaje, obviamente, está interactuando, para todos los acontecimientos, bueno, aquí ya vemos, siguen charlando, de como se conocen, como es su versión, de su vida, o como ha sido su versión, o sea, lo que ellos han vivido, como, como Loki, porque, ellas dicen, porque, que no le recuerden, que no le gusta, que la recuerden más, como Loki, esta parte, es de por lo que yo decía, esta es la parte, que tanto, como que le baja, un poco la calidad, porque te da algo más, algo que, me llamase la atención, si, entonces, que no le da una puntuación, tan baja, bueno, pero igual, no se implica que esté mal, bueno, aquí, aquí, este momento, es muy agradable, y es importante, porque aquí es cuando, los van a detectar, cuando el otro se pone, a hacer espectáculos, lo hedonista, aquí es cuando se pone, a explicar, lo hedonista que es, lo, sí, como, como tal, ¿no? pues aquí, ya nos tenemos, pues, aquí nos tenemos que saltar, porque, pues aquí, ya es cuando, comienza todo, aquí ya la pelea, bueno, aquí ya, obviamente, después de la pelea, terminan, prácticamente, fuera del tren, porque, de alguna manera, no logran vencer a los guardias, se terminan lanzándose por la ventana, y aquí es cuando, se estropea el aparato, y vemos un momento, como ese, de ira, de hecho, me encanta que la actriz, que está interpretando a Loki, de alguna manera, está emulando, lo que perfectamente, es la personalidad, del personaje que hace, Tom Hildeson, pero en una versión mujer, pero en una versión mujer, me parece que, se puede uno, tener como la simpatía, con la actriz, que está haciendo el papel, porque está tratando, digamos, de ser como, lo que es una contraparte, una variante, y ya muy a fondo, el personaje, obviamente aquí, y vemos más de Loki, y en ese relato, es cuando sabemos, toda la cuestión, de que todas las variantes, son obviamente, como lo llamaríamos, descriptivamente, como lo llamarían a ustedes, variantes, bueno, que todos son como, todo lo que he mencionado, que ha sido reclutado, pero bueno, eso, eso, eso da a entender, lo que está empezando, a darnos a entender, por ahora, cuál puede ser, esta parte de la historia, porque ya hemos visto, primero que, los Loki serán los villanos, o eso, o son los villanos, pero ahora, nos está poniendo, de antagonismo, o a la propia TVA, o a un organismo, o a alguien, que ha estado controlando, desde hace mucho tiempo, la TVA, o que los mismos guardianes, son los antagonistas, no sé, aquí también podemos, elevar a otra categoría, a los mismos guardianes, ¿no?, pero ¿por qué?, para precisamente, con motivos para mantener, y preservar la línea temporal, o sea, coges a una alteración, o sea, una variante, que desvía de su camino, dentro de la continuidad, de espacio-tiempo, que saca de su universo, pero pasa a ser, una especie de, ¿cómo lo diríamos?, dictador, no, perdón, como una especie, de esclavo, ¿no?, se le borra la mente, de sus recuerdos, en su línea temporal, vida pasada, y simplemente, se le da una nueva identidad, o usan su nombre, pero, le dan un nuevo, rol, y en la TVA, pasa a ser, una especie de agente, yo creo que eso va a la, a esa idea, aquí ya obviamente le cuenta, un poquito, como cuando una persona, una pareja se conoce, aquí más escenas, aquí ya entrando a esa ciudad, de la, del planeta colonial, aquí vemos que hay una serie, de sucesos, de manifestaciones, de estudios, porque no pueden, hallar la forma de, entrar a la, a la arca que va a despegar, porque ya no hay más cupo, hay mucha gente, y obviamente aquí ya es cuando, los mayores pedazos del meteoro, que va a destruir a este planeta, están cayendo, y es cuando quedan ahí, atrapados, de momento, solo quedamos, en este punto, sin fin, y a esperar, el destino, lo que es muy probable, es que, sean detectados, por la firma, cronal, gracias al mismísimo móvil, eso es lo que yo tengo, previsto, que va a llegar, West Mobius, o va a llegar Rabona, o ambos al mismo tiempo, entonces aquí, yo creo que eso es lo más vale, pero bueno, eso es lo que, básicamente, nos está llevando, la historia, bueno aquí ya, no hay mucho que contarnos, eso es lo que yo he percibido, de esta, de este episodio 3, lo hay un poquito normal, pero si tiene un buen cierre, nos lleva con una especie, que le sucede, como cuando, se sucede a esos finales, de cada, episodio de Batman, de Ada, pues, que le sucede al encapotado, en este caso, es como le dijera, que le sucede a nuestros Lokis, será que podrán escapar, véanos en la próxima, Loki Aventura, en el mismo, Batman, perdón, Loki episodio, en la misma, Batman, Loki hora, y en el mismo, Loki canal, disculpe que no lo puede pronunciar, pero bueno, esa es como la idea, entonces, te da esa sensación, tipo, tipo Batman de Ada, pues en esta serie, cuando cierran las R's, la serie, y que quieres ver más del episodio, entonces, eso también, eso es interesante, que jueguen con eso, entonces, eso es un aporte, que te da la serie, bueno, básicamente era eso, lo que yo quería analizar, desde el episodio, rápidamente, y bueno gente, yo soy Blackhawks, no queda más decir, ya saben, que me encuentran, en mi familia de canales, bueno, ustedes ya saben, que están viendo, en este, a mano izquierda, mano izquierda, en la mano izquierda, las redes sociales, me pueden seguir, en Archivos DCU, by Archivos VBlog, en Twitter, en los tres Facebook, me siguen, en Archivos DCU, Archivos 616, y Archivos Digital Comuniverso, bueno, eso es cuando ustedes escriben, facebook.com, y ustedes me encuentran, o simplemente, me encuentran, como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, o Archivos Digital Comuniverso, en Facebook, y en YouTube, por cierto, desde YouTube, sería Archivos Marvel 616, Archivos DC Universe, Archivos Digital Comuniverso, VBlog, by Black Hawk, y mi cuarto canal, que es, Memorial Fab, just Star Trek, también, tengo Twitch, en Archivos DC Universe, ya muy pronto, regresaremos, a hacer directos allá, y estamos a hacer, como, relanzar el canal, también, me pueden seguir, en Instagram, como Archivos Digital Comuniverso, y en, TikTok, como Archivos DCU, by Black Hawk, últimamente, no he hecho un punto de video, pero, si ustedes, sugeren, sugeren temas, rápidos de un minuto, déjenmelo saber, en la cara de comentarios, si podemos subir, algún, video, interesante, porque yo sé, que no es fácil, en TikTok, que te vean, y bueno gente, yo soy Blajo, y sigan siendo felices, Blajo les dice, y nos vemos, en otro video, de Multiodesomar, ah, por cierto, ya casi, va a estar listo, el video, de la biografía, de dos partes, de Logi, quería informarse, entonces, quiero que, que sean pacientes, porque lo tengo, preparando bien, bien, que quede bien pulido, bueno, transmisión fuera, bye. Tres días después, dos mil años más tarde, seis horas y media después, en nuestra sección, por crédito, quería también, traerles, una sorpresa, que fue prácticamente, a último momento, decidí agregarlo, justamente, durante la edición, de este, del episodio, 3 de Logi, pues resulta, que tenemos, una bonita sorpresa, trailer 2 de algo, adivinen, tres, dos, uno, y si en este momento, comparten este video, le dan like, y, se suscriben, ahora, saben del tema, o si no, no les saco, fin, ah mentiras, no gente, solamente compártanos, ya saben, ustedes saben, que ustedes ayudan, a crecer este canal de archivos, Marvel 616, bueno, en esta ocasión, tenemos la oportunidad, del video reaccionar, al trailer, de Shang-Chi, número 2, y la leyenda, de los 10 anillos, no, bueno, o como quieran, bueno, esto fue una cosa sorpresiva, porque no me, no me lo esperaba, de hecho, ya iba a empezar a editar, este video, justamente, aparece tremendo, trailer interesante, que me dijeron, entonces, vamos a llegar, a la video reacción, aprovechando, y bueno, aquí tenemos nuestra pantalita, y vamos a video reaccionar, primero lo vamos a ver, y después vamos a comentar, y hacer un análisis, me parece que lo voy a ir a hecho, de dos videos, pero dije, no, porque no lo metemos en uno, porque obviamente, se me da mucho más tiempo de trabajo, entonces, que mejor el video reaccionar, así que, sin más, a esta edición especial, de nuestra querida sección, que ocasionalmente, la tenemos para ciertos videos, de biografías, de Archos Marvel, que no se nos olvide, tenemos esas biografías, sino que es que hace falta, una partecita, que es esencial, pero igual, ustedes ya saben, son dos partes de Loki, y como decíamos, esta sección, por la que llamamos, la post créditos, sin más, vamos a video reaccionar, a continuación, en tres, en dos, ya. throughout my life, the ten rings, gave our family power, wow, if you want them, to be yours one day, you have to show me, you are strong enough, to carry them, you are a product, of all who came before, you are a product, you are a product, esto es espectacular, gente, que no me diga, que no es ella, que es la capital, la capital de la Shenzhou, en la primera temporada, de Star Trek Discovery, señoras y señores, ahí les presento, a la actriz, que también participó, en unas buenas nociones, me acuerdo bien, creo que fue, mejores de una geisha, bueno, pero ahí está nuestra actriz, que encarnó, en las dos, entre la temporada, uno, dos, y tres, a Philippa, y a esta actriz, de Michelle Yeo, por cierto, se llama así, y es una actriz, tremendamente genial, y sobre todo, el papel que hizo, de la emperatriz, la versión espejo, de la capitana, que fue mentora, de, de, de cómo se llama, de, del personaje, Michael Vernon, en la segunda temporada, sí, entre la primera y segunda temporada, bueno, prácticamente la primera, de Discovery, y que va a tener, su propia serie, la vamos a ver, en sección 39, esa es una nota, que va a aparcar, al destante, pero bueno, volviendo al caso, aquí, continuamos, con nuestra reacción, que viene antes de tu madre, mhm, la legación de tu familia, que eres tu madre, y si te gustas o no, si te gustas, también eres tu padre, mhm, es interesante, si quieres, la demografía de ese personaje, que parece bien ella, no, nada más que más claro, que nada más, tú, I was right, you're just a criminal, who murders people, be careful how you speak to me, boy, you know the voice, the reason, you know the voice, 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 I thought I could change my name, start a new life, but I could never, now, you know the voice, que esta versión que muestran del dragón, si no es FinFanFu, es una forma de referenciar la figura mitológica del dragón a través de la espiritualidad, o sea, FinFanFu es eso en esta versión, no es un supervillano, una criatura, esto sí es espectacular, esto lo sabía de alguna manera, no tiene que llamarse FinFanFu, pero es una forma de asociar, yo creo que más bien FinFanFu va a ser como un juego de palabras para referirse a la naturaleza de Chi, de todas las técnicas que utilizan los artistas marciales para enfocar sus técnicas, yo creo que esa mística tenía que estar en la película, me parece genial, o sea, FinFanFu yo por lo menos yo creo que puede ser hasta el nombre de, o sea, en este universo cinematográfico no tiene que ser un personaje en sí, sino tiene que ser más bien el nombre de una técnica o un arte marcial ficticia del UCM, yo creo que eso también puede firmarse, sobre todo porque la criatura que tiene la forma al menos, lo que aparentemente es un dragón, me encanta eso, o sea, obvio, querríamos ver al dragón, que conocemos de los cómics, pero seamos más realistas para lo que quieren presentar acá, porque quieren mantener el respeto de la cultura china, si nos muestran a un dragón malvado, eso no le podría ir bien en Asia, no, fuera de lo que es China, porque pues, ustedes saben cómo están las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, pero digamos en países donde puede ser Japón, que tienen un respeto total por el dragón, por eso, por ese mito, entonces yo creo que por eso es que FinFanFu no puede ser mostrado como un villano, y eso no le conviene siquiera a Disney, por eso quiero que entiendan por qué en realidad ha estado funcionando de una manera interesante. ¿Eso es lo que querías? No. Bien, mucho de poderes místicos, los amigos, contra su propio padre, San Juan. Uy, uy, quiero que repite el truco de repito que está en esquina. ¿Recuerdan a este personaje? Creo que regresó. Todos sabíamos que íbamos a volver a ver al mismo Abomination, o al menos alguien parecido. Creo que lo teníamos guardado, lo tenía muy, muy, muy guardado ahora, que aparezca el hombre absorbente, prankster, todos los villanos muy clásicos, y líder, yo creo que también lo podemos ver en el She-Hulk, ojalá, digan, digan. Ahí está, te diófuma líder, vuelve, y va a ser uno de los villanos de She-Hulk. Puede ser, no puede ser, necesitan resolver algunas cuentas pendientes que Marvel tiene con los fans. Solo nos dejaron a ese personaje. Y eso que fue, es el único que se ha podido inventar un poco de personaje. Bueno, gente, vean, la fecha es nueve, ¿qué? Perdón, el tres de, sí, nueve, el ofendero, marzo. Sí, es el nueve, es el tres de septiembre. El tres de septiembre es que tiene la invertidora de esta gente. Digo, está espectacular, a ver si muestra muchas cosas más, yo decía, esto le faltaba algo como de película típica de acción, de fantasía, de aventura oriental, que es lo que está orientado al público. Yo creo que esto va a reivindicar al cine de artes marciales que hace muchos años, pocas veces he visto. No tenemos películas interesantes de los 80, los 90, o incluso estas películas que fueron como la leyenda, el tigre, el dragón, etc. Y los cómics también nos brindan una parte de eso. Si DC tiene a Richard Dragon, que es un personaje bastante parecido, más lo tiene aquí a Shang-Chi. Entonces yo creo que eso hay que ameritar, que con esta película se pueda hacer la adaptación de un personaje que surge de las páginas de Master of Dragon, ¿no? Obviamente, entonces yo creo que todos deberíamos aprender a recibir esta película como una bonita, una bonita aceptación que merece la pena verla. Entonces yo creo que sin más que decir, yo soy The Hulk. Y recuerden, simplemente me pueden seguir en mis cuatro canales, Archivos Digital con Universe, Archivos Digital y o Archivos DC Universe, mi canal principal, Archivos Marvel 616, y de memoria alfa, Archivos Star Trek, y acá, Archivos Marvel 616. Recuerden también que pueden seguir en Instagram como Archivos Digital con Universe, en TikTok como ArchivosDCU by Black Hawk, me pueden seguir en mis cuatro canales que ya han sido mencionados, en mis páginas de Archivos Marvel 616, Archivos DC Universe y Archivos Digital con Universe en Facebook y en Twitter, en Archivos DC Universe y en Twitter como ArchivosDCU o by ArchivosVBlog. Yo soy Black Hawk y como siempre, compartan, denle like, suscríbanse y hacemos crecer fuertemente este canal y obviamente suban las visualizaciones porque necesitamos que la gran familia del universo comparte los canales de YouTube que conoce como Archivos Digital con Universe siga creciendo. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo sigan siendo felices, Black Hawk les dice tradición fuera. Bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? ¿Usted no hizo nada? Ah no. Ninguna señal del... Los fans, porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de Archivos Digital con Universe, un universo compartido de contenido geek. Recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales, Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Union Videoblog by Black Hawk, mi videoblog. Y recuerda seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch para los directos, TikTok, Facebook. Suscríbete, déjanos like, comentar en la K de comentarios de cada video que se publica. Y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido de YouTube para el mundo. Y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice transmisión fuera. Bye. Y recuerda, yo soy Black Hawk, del creador de contenido de YouTube para el mundo. Y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice transmisión fuera. Bye. Y recuerda, yo soy Black Hawk les dice transmisión fuera. Y recuerda, yo soy Black Hawk les dice transmisión fuera. Y recuerda, yo soy Black Hawk les dice transmisión fuera. Y recuerda, yo soy Black Hawk les dice transmisión fuera. Y recuerda, yo soy Black Hawk les dice transmisión fuera. Y recuerda, yo soy Black Hawk les dice transmisión fuera.